Son noticias 24.com Pues naturalmente que rechazamos esa declaración del Ejército de Liberación Nacional y deploramos, porque eso no contribuye en nada al proceso de negociación que se viene adelantando con esa organización. Yo creo que, por el contrario, una demostración efectiva de voluntad de paz y además de avanzar en las negociaciones con el Gobierno Nacional, es mantener esta decisión que genera, como ha sido el reclamo del Presidente siempre, genera mejores condiciones para las personas que puedan estar en espacios de mayor tranquilidad. Yo espero que el Ejército de Liberación Nacional eche atrás o no adopte finalmente esta decisión y podamos continuar avanzando en las negociaciones con ese grupo.